Bueno, a propósito de hombres pelú, fíjense que, y todo esto tiene que ver un poco gracias a la saga que ya es triología y se viene en la tetralogía, de Kinepúsculo, ¿cierto? Twilight, esta historia que ha convocado espectadores a lo largo y ancho de este planeta, que es sobre el amor entre bella, ¿cierto? Una chica y un vampiro. Pero está Jacob, que es el otro amor, ¿cierto? Un chico indígena que tiene la capacidad de transformarse, como el resto de su compañero, en un lobo. O sea, es un licántropo, señores, entiéndase, nombre científico y directo de un hombre lobo, absolutamente. Mira, ahí como se transforma la prueba de protegerla. Hay que decirlo que si bien el vampiro es un tipo más bien finito, flemático, los hombres lobos son corpulentos. De hecho, las chicas cuando ven esta película quedan loco con la corpulencia del joven Jacob. ¿Ya han visto Crepúsculo, no? ¿Le han echado algún vistazo? Sí, sí. Claro, bueno, el hombre lobo, él, así tiene, es como full forro, el compadre, caluz, el músculo, tremendamente marcado, cualquier oblicuo, el lobo. Bueno, y ahí, mire, ahí se transforma a protegerle al hombre lobo. Ok, fíjense que las leyendas de hombres lobos, hay personas que al pie de juntilla dicen que existen. De hecho, vamos a revisar una serie de materiales de videos que según testigos probarían su existencia. De hecho, atención, brujos como hemos hablado Salamanca, que en algún momento vamos a hacer la visita correspondiente, dicen que se pueden transformar en aves. En otros tipos de animales en México dicen que convertirse en lobo no es nada difícil, dicen los grandes místicos. Y hay supuestamente personas que al salir la luna llena, producto, digamos, de los reflejos del sol en este astro natural, terminarían convirtiéndose estas personas con capacidades extraordinarias, transformándolo, no en un hombre lobo así como lo vemos en la película, pero así como que le crece el pelo y le aflana un instinto de hilo lunático, fíjense. Vamos a ir con la bestia de Black Road, que, a ver, hay una cantidad enorme de informes en esta ciudad de personas que han sido atacadas por un perro, dijeron. Luego pasaron un coyote, luego enfrentaron un lobo. Lo curioso es que este animal ataca sobre sus dos patas por lo general, camina, así casi como perro de circo, y te trata de mascar, te trata de convertirte en tu cena. Esta criatura ha logrado ser registrada en un par de ocasiones, y quienes han sido víctimas de su ataque, hasta ahora ningún muerto, sin embargo, animales por docenas, dicen, no puedo hacer otra afirmación que lo que me atacó se parecía mucho a un hombre lobo. Es la descripción más cercana que hacen de esta criatura. Vamos a ver imágenes, por ejemplo, esta, mira, la película Game of Dogman de Michigan, que esto salió en Discovery Channel, que es esta criatura que fue grabada. Mira, atención, el hombre lo vio de un buen rato hasta que atinó, sacó su cámara y la siguió registrando mientras arrancaba, así que, ojo, que no lo ha hecho un todo en todo momento. Mira, ahí se puso detrás de una rama. Supuestamente decía que es una especie como entre oso. Le parece como un oso. Le parece un oso, pero a ratos dice que se levantaba y sacaba pecho y como que corría en sus patas traseras. ¿Te das cuenta? Ok, a ver, atención, que este video no salió como el típico clásico de una persona que dice, me ocurrió esto, lo grabé y va y lo muestro. Y uno dice, va a estar manipulado, que es agarrar fama. Esto fue encontrar una venta de garage. Así cuando alguien agarró una video grabadora y dijo, ¿cuánto era esta video grabadora? Tanto. Y con el cassette que venía adentro está ese material. Mira. ¿Qué no saben? Entonces, esta criatura, fíjate, que ha desconcertado a todos los zoologos, porque los que hacen el estudio pertinente dicen, a ver, ¿dónde estaba? Se puede ver, digamos, por el tipo de vegetación y todo. No es un oso, no corresponde. No es un lobo. Sin embargo, es una criatura pelúa que... Parece como un gorila. Parece un gorila, exacto. Y lo que parece un gorila es porque todavía tiene cierta reminiscencia de la morfología más humana, ¿cierto? Tiene una forma un poco más humanoide. Y esta criatura que claramente a veces tiene rasgos de can, como decía, separada en dos patas y solamente existe este video para registrarlo, no se sabe ni el autor ni la historia que hay detrás. A ver, hay un matrimonio que también supuestamente tuvo un encuentro con una criatura similar, hombre y lobo, dijeron ellos, sin dudarlo. Mira, atención con este registro. Mira, ojo. Esto es de la serie Monster Quest. Estamos viendo la recreación. Salimos un viernes por la noche e íbamos a cenar. Era una noche clara. Esto antes de llegar a este, pero descubrí algo con mis faros. Se cruzó por la carretera. Oh, qué miedo. Me detuve más o menos a seis u ocho metros de la criatura. Eso. Al principio veíamos su espalda, luego se volteó y miró hacia el auto. Hice contacto visual con eso. Pesaba entre 270 y 300 kilogramos, no lo sé, pero era inmenso, medía más de dos metros. Su pelaje era marrón, rojizo. Los ojos eran negros. No se desvaneció en la nada, sino que saltó de un puente. No podía creer haberlo visto. ¿Qué había sido? ¿En realidad habíamos visto alguna vez a esa cosa? Me pregunté lo mismo. Es totalmente impresionante. Ellos fueron sometidos, perdón, digo, a un detector de mentiras. Pasaron todas las pruebas. Y atención, muchas personas cuando dicen una criatura alguida, musculosa, dicen, ah, un bigfoot, un pie grande. Que ya, bueno, hay que entrar acá desde que existe también, que es grande historia, que no es menor. Pero todos dicen, no. Hay una característica que es principal que lo diferenciaría de las formas antropoides que son del bigfoot. Y es que tiene orejitas puntúas de perro y tiene el hocico alargado. Es por eso que nos dicen, vi un pie grande. Vino, claramente ellos describen a lo que nosotros entendemos, según la iconografía cinematográfica, como un hombre lobo. Esto sucede en Wisconsin también. Desde el año 72, que muchas personas siguen siendo testigos de una criatura que dice que es un perro que solo camina sobre sus dos patas. Ha atacado auto. Mira, como dice ahí, ha arrancado, o sea, se ha ido contra personas que lo pudieron ver detalladamente durante cinco minutos mientras atacaba. Y dice que con sus patas delantera golpeaba el auto mientras lo iba hundiendo con una fuerza comunal. Las marcas que dejaron después, cuando fueron los expertos a revisar, eran como patas de perro, solo que el triple de grande. Mira. Y atención, se han hecho películas y muchos documentales, sí, exactamente, a propósito de este caso. Y fíjate que los indios de la localidad, y a propósito de eso, la película Crepúsculo lo relaciona el hombre lobo con el sector indígena, ¿cierto? Dicen que ellos tienen un nombre que es similar a Wendigo, pero es otra cosa, que dicen que ciertas personas sometidas por ciertos cambios de la luna, todo cuando empieza a pasar por sus distintas fases, pueden llegar a convertirse en estas criaturas salvajes. Algunos, somatizarlo a tal punto que el pelo le crece espontáneamente por todas partes del cuerpo, se le crecen los colmillos también, y claramente pertenece a una especie de reformación lobesna de parte de un ser humano. Ahí están los indios que respaldan la teoría, que para ellos sería lo más normal del mundo, y ahí estaban los autodestruidos. O Wisconsin, lo pueden buscar en internet, casos como este de los ataques de esta criatura, que uno dice, es una. Los indios dicen, perdóneme, de esto hay manadas completas, que por lo general una especie de trato, y por su propia conveniencia, no atacan a las personas porque saben que uno devuelve el golpe. Pero generalmente se alimentan de animales, y si es que uno se intrusiva demasiado en su territorio, pueden atacar a los autos como se ven ahí. Dice, con patas lo hicieron pedazos. Vamos a los otros, criatura captada en una fogata en el bosque. Algunos dicen que es un hombre lobo, nosotros lo hemos presentado bajo otra descripción. Atención, veamos. ¿Qué pasó por detrás? Ahí está. Ahí está. Mira, parecía un lobo, pero mira, pero tiene también una persona así como de gachá caminando, ¿cachá? Sí, pero rara la pierna. Su segunda lateral, el cuerpo es mayor a la... Es muy bien, exacto, porque uno puede decir, mira, es alguien en pelota que viene de la carpa vecina. Un pusticó. Claro, y se viene arrancando después de venir a visitar a Polola, pero tiene algo, como bien dice Felipe, de la cintura hacia atrás, tiene un muslo exageradamente largo. Y una pierna al menos mucho más larga. Pero tremendamente más larga, es como que el... es como si se valiera de esas extremidades para dar grandes brincos, no sé qué cosa. ¿Y ellos se marcataron de ver la presencia? Exactamente. Ojo, y el tobillo, ¿te das cuenta aquí? A ver, la parte del pie, todo lo que sube, es como si tuviera otro tipo de agarre. Mira, es gigante, es como una súper pata, una cosa así. Exacto. Si alguien tuviera que hacer una descripción así como de hombre o lobo, esto sería así como previo a la transformación. Sería como antes de que ocurra todo, que le crezca el pelaje, digamos. Un proceso intermedio. Un proceso intermedio. Sería así como que lo agarraban como Felipe tres cuartos, así como antes de convertirse en tal. A ver, vamos a un siguiente video. Esto es un extraño ser que supuestamente se atribuye a una persona que sería un hombre, pero alguno dice, no, hombre o lobo, licáltro. Vea. ¿Qué es esto? A ver. Atención. ¿Qué hicieron? Del año 97. ¿Vieron eso, hijo? Mira, allá, allá, allá. Ahí se ve, sí, vos. ¿Qué hicieron? Espera, espera, espera. Porque eso fue ahí, 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 ahí. ¿Eso es el de verdad? De verdad, de verdad. Es una centralidad. Es una centralidad. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Mira, 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 mira. Oh, Dios. Pues yo me arranco. ¿Cómo sigue empadada? No se sabe nada sobre todo el video, pero a ver, yo tengo que decir que por un efecto de... Ya es perfecto y eso se puede lograr. Es posible que esté trucado, no lo sabemos, pero todo por la baja calidad del video que está casi tomado desde un celular. Sí, porque además, al pate, si uno ve algo que podría ser un lobo, yo no me quedo ahí, arranco. Bueno. No lo persigo. Bueno, hay de todo. Hay gente que más canepalo, pero... Pero bueno, esto sigue siendo un misterio. Esto todavía no ha pasado por los procesos de investigación necesarios porque no llamó tanto la atención como el que sigue. ¿Podrá ser un hombre lolo que se vea al fondo? El dueño del video dice que sí. Juzguemos entre dos, mira. Es un zoológico todo esto. Son de estos como zoológicos abiertos, sí. Claro. Exactamente, es como el de Will, un poquito más parecido como esa onda. A ver, a ver, a ver. Ya, mira, atención. El dueño del video adjudica de lo que ves un hombre lodo que anda como de cacería. Mira, a mí me parece que es una persona, pero está completamente cubierta por algo negro. Dice él que viéndolo de forma directa podría ser bastante peludo. Si fuera una persona, andaba como vestido de ninja. No, claro. Porque tenía... Un impermeable con gorro. Un impermeable con gorro, me parece. Pero podría ser. Pero va caminando como muy peor, así como... Sí. Sí, va muy poco como Pedro por su casa. Claro. Yo creo que es homo. Ahora, pasa lo siguiente, que según la distancia, como está tomada, si era una persona, debería haber sido campeón de la NBA, porque era muy grande. Ah, perfecto. Ya era robusto y todo el cuento. Pero obviamente no está tan claro como el que se ve acá, en Quilmes, Argentina. ¡Hombre lobo! Dijeron todos. Anda, a ver tú, tiene audio también. Que allá llega Charles Aránguez para la U de Quilmes. Mira, mira, atención. Este audio está directamente extraído del patio de una casa y la leyenda que circula en esta localidad es que exactamente es un hombre que, no sé si entra en este estado de histeria tal, que lo llevan a huyar, porque eso no es un animal, claramente. Es verdad lo que dice, como los perros no ladran. No siguen al oídos. Claro, lo que pasa es que hay una familia de ese lugar que de diversos ataques que han sufrido ya sea un animal y otras personas, siempre han apuntado a uno de tres hijos de una familia que dicen, ya, pues hágalo con ella, póngale collar, bozal, ¿no es cierto? Pero todos creen que es un hombre lobo. Sí, es un hombre lobo. Exactamente. Están hablando muy calladito todo, sí, bueno, está en la, pero no tiene esta especie de sustituido. Y es un... Aún... Sí, está en el libro. Ya, atención. Está en el libro. Según los Nahuales, supuestamente los lobos, los hombres lobo... Mira, hoy día les vamos a hacer la pelea. ¡Aú! PORQUE NO ES EL HOMBRES LOGO. ES UNA HOMBRES LOGO. NO, ME TIENES QUE... NO, ME TIENES QUE... TENES QUE NO ES BROMA LOS HOMBRES LOGO. NO. YO ME MATO DE MIO. ESCUCHO ESO EN LA NOCHE. ESPERATE, QUIERO DECIR LO SIGUIENTE. VAMOS A HACER UN PARO ANTES DE VER ESTE PAR DE VIDEOS QUE SON LOS QUE FALTAN Y EN LO SIGUIENTE.